7 años llevando esperanza, 7 años de llenar de alegría y satisfacción a muchas familias de escasos recursos económicos, 7 años de sueños cumplidos con el corazón por amor a los niños. Un momento maravilloso protagonizó la niña Andrea Mercedes Díaz Ortiz, quien llegó al Hospital Infantil Los Ángeles con una sonrisa en el rostro y llena de vitalidad, acompañada de su madre Magaly Ortiz durante la séptima jornada de detección de cardiopatías congénitas Ángeles de Buen Corazón. La niña de 13 años de edad, residente en el municipio de Pasto, quien llegó a su control médico, expresó su alegría y gratitud al Hospital Infantil y a la Fundación Cardioinfantil por haberle devuelto su salud y calidad de vida. Yo quisiera agradecerles de todo corazón porque ellos hicieron posible que yo tuviera una vida mejor y gracias a ellos hoy estoy aquí. Andrea Díaz fue diagnosticada en la jornada 2013 de una cardiopatía congénita y operada en Bogotá el mismo año. Estuvo un mes bajo el cuidado de los médicos y enfermeras de la Fundación Cardioinfantil. Allá fue muy lindo, que todos nos atendían, todos eran muy pendientes de nosotros y nos ayudaron mucho en el proceso mientras estuvimos allá. La experiencia hace un año fue un poco dura porque pues imagínense la noticia de que la iban a operar y todo eso pues siempre fue duro. Después bueno ya viajamos a Bogotá, nos recibieron en el albergue Nuevo Horizonte, nos atendieron muy bien, uno se siente como estar en la casa, en el hospital, la calidad humana por sobre todas las cosas. La responsabilidad social asumida por el Hospital Infantil Los Ángeles llevó a que desde el año 2008 se estableciera la alianza con la Fundación Cardioinfantil, gracias a los lazos de amistad de la gerente general del Hospital Infantil de Pasto con el médico Néstor Sandoval Reyes, quien hace parte de la Junta Directiva de la Sociedad Mundial de Cirugía Cardiovascular. Hace siete años que empezamos este sueño con una llamada de un compañero de la universidad que trabajaba en la Fundación Cardioinfantil y vio que este programa podría ser importante para un sitio tan alejado como Nariño. Cada una de las jornadas ha sido muy gratificante y exitosa, un sueño hecho realidad que busca impactar en la calidad de vida de la población pediátrica del suroccidente colombiano y dejar a los niños saludables para que lleven una vida normal y el día de mañana sean unos ciudadanos productivos para la sociedad y especialmente unos ciudadanos de bien que contribuyan a la paz del país. ¿Exitosa por qué? Porque hemos diagnosticado más de dos mil niños, porque muchas de las familias han tenido la tranquilidad de saber que su hijo no tiene nada y han ido a sus casas ya muy tranquilos a seguir su vida normal y quienes han tenido un diagnóstico de una cardiopatía congénita definitivamente han sido objeto de tratamiento. Pues dando gracias a Dios mis hijos están bien, tenía una duda porque mi niña antes cuando era bebé tenía dos mesecitos y me le tomaron un ecocardiograma, entonces entonces mi niña presentaba un soplo cardíaco pero ahorita dando gracias a Dios están bien. Es admirable destacar todo lo que hay detrás de cada jornada que se realiza en Nariño, la organización previa y el manejo logístico brindado por el grupo de profesionales con alto grado de compromiso humanitario, que interactúan en extensas jornadas con gran entusiasmo por amor a los niños. Este es un trabajo de equipo, casi que todo el hospital está con nosotros ayudándonos, haciendo la promoción, la inscripción y en la jornada por supuesto todos colaborando para que nos vaya muy bien y los niños sean muy bien atendidos como nos gusta atenderlos en el hospital infantil. Es muy conocido el hospital en la cardio, es una referencia por bonito, por eficiente, porque la gente es muy amorosa, entonces preferí, dije no, yo a Manizales no voy, prefiero venir a Pasto y aquí estoy. Así, la séptima jornada de detección precoz de cardiopatías congénitas Ángeles de Buen Corazón, que se desarrolló en el hospital infantil Los Ángeles de la ciudad de Pasto, atendió un total de 337 niños y adolescentes de escasos recursos económicos. Del total de pacientes atendidos, 16 resultaron aptos para cirugía. Un soplo en el corazón, que le está repercutiendo en el fluido de la sangre hacia el pulmón y le está haciendo que el pulmoncito se haga más grande de lo normal, entonces tienen que hacerle una cirugía urgente, me dijo la doctora. Nos fue bien, excelente. Pues sí, que está bien, que no tiene nada en el corazón, que hay que cuidarlo, comer alta fruta, verduras, menos mecato. El programa Regale una Vida recorre cada año nuestra geografía nacional y al realizarse en Pasto toma el nombre Ángeles de Buen Corazón, convirtiendo a Nariño en uno de los departamentos de Colombia donde más impacto ha tenido, gracias a su alianza con el hospital infantil, que concentra su atención durante dos días del año en los pacientes con enfermedades del corazón, labor que no termina ahí, sino que los 365 días del calendario está interactuando con la Fundación Cardioinfantil, incluso por los niños que llegan después de los días de jornada. La alianza es posible gracias al compromiso, a la dedicación, al esfuerzo, pero sobre todo al amor que las dos instituciones tenemos por los niños y por la vida de ellos. Pero las instituciones no actúan solas, reciben muchos apoyos de empresas benefactoras y una de ellas es Avianca, que hace posible la donación de los tiquetes aéreos por medio del programa Banco de Millas, que se nutre de los aportes de los viajeros frecuentes que donan sus millas a esta noble causa. El Banco de Millas es posible gracias también al aporte de cada uno de ustedes. Es muy fácil, aquellas personas que viajan con frecuencia, que obtienen sus millas y que de pronto no las utilizan o no tienen intención de utilizarlas, pueden ingresar a la página web www.bancodemillas.com.co, allí ingresan y hacen su donación de millas. Todo eso va a una gran bolsa de millas que luego Avianca utiliza para transportar a nuestros niños de las diferentes ciudades. Más o menos son 30 mil millas por cada tiquete. La misericordia de Dios se nota en nuestra institución. Hay mucha gente que quiere al hospital, que quiere apoyar a los niños y debemos dar gracias especiales a todas las personas que se han vinculado para que la jornada sea un éxito. A través de las donaciones que recibimos de los benefactores se puede financiar el alimento de los niños durante su estancia en el hospital, se puede contratar la recreación, se puede hacer apoyo con el transporte de algunas personas que vienen de sitios muy lejanos, de manera que para nosotros el agradecimiento especial a todos. El pronóstico de la población atendida en Nariño, por fortuna, fue bueno. En la mayoría de las consultas se encontraron patologías que se pueden corregir completamente. El índice de nutrición de los pacientes que llegaron fue aceptable y no se encontraron casos de desnutrición. Sin embargo, se presentaron algunos casos de niños con sobrepeso. Por eso, la recomendación a los padres de familia por parte de los médicos de la jornada fue promover buenos hábitos de alimentación en sus hijos. Vimos más o menos como 70 en ecocardiograma y afortunadamente la mayor parte de la patología que encontramos es patología simple, quiere decir que se pueden hacer las correcciones completas y quedar los corazones funcionando supremamente bien. No encontramos patología compleja, ventrículos únicos o patología que sea de manejo paliativo. Entonces es una cosa de súper buen pronóstico para la población. Las cardiopatías congénitas son la segunda malformación congénita más frecuente. De ahí la importancia de detectarlas a tiempo, de darles el tratamiento y sobre todo por la mortalidad que ellas representan. Diagnosticar niños es una experiencia distinta a la que se tiene con los adultos. Resulta gratificante porque la vida de los niños gira en torno al juego. Por eso los médicos asumen un papel especial a la hora de atenderlos. Entonces intentamos que la experiencia de hacerles los exámenes también sea como un momento de juego. Como son pantallas de computador, entonces les contamos que vamos a ver su corazón en la pantalla y si algunos se asustan pues tenemos ahí unos jueguitos en el celular para que se distraigan y generalmente funcionó prácticamente con todos. Ninguno fue necesario administrarles sedante, ni hacerle el examen forzado llorando, porque el niño y los niños aquí de Pasto también me llaman la atención, son muy sumisos y son muy educados. Entonces si uno les pide el favor que se queden quietitos o que se pongan en una posición, lo hacen fácilmente y realmente fue muy fácil trabajar con ellos y súper rico. Este programa social de la Fundación Cardioinfantil es un modelo y símbolo nacional con una misión ejemplar para ayudar a la niñez más necesitada de todo el país, a través de la unión de voluntades en torno a la población perteneciente a las esferas socioeconómicas de escasos recursos, donde desafortunadamente existe un alto foco de enfermedad. Bajo el liderazgo del director del programa, Dr. Fabio Genker Villegas, la Fundación Cardioinfantil ha alegrado durante 40 años los corazones de muchos niños y sus familias, brindando una solución real, efectiva y con sentido humano, con un completo equipo de profesionales y tecnología de última generación. El Dr. Genker ha tenido ese ojo para identificar aliados y creo que eso ha sido el éxito del programa, encontrar a la gente indicada para cumplir con la responsabilidad social y encontrar el aliado indicado para llevar a cabo la labor humanitaria y este regalo de vida. Durante los siete años continuas de las jornadas cardioinfantiles en Pasto, se han diagnosticado más de 2.450 niños y adolescentes, de los cuales más de 180 han resultado aptos para cirugía y se han intervenido de forma exitosa, con una inversión de recursos económicos que supera los 3.000 millones de pesos. Kevin es un hijo de la cardio, Kevin fue operado por ellos al momento de nacer, luego volvimos cuando tenía un año, nos ha ido muy bien con ellos, gracias a Dios han sido muy lindos, han sido un pilar en la vida de él porque gracias a ellos y a Dios está mi hijo con vida porque llegó muy malito. Los niños de control posoperatorio están super bien, hacen sus seguimientos, digamos que el hecho de que ya tengan un cardiólogo pediatra acá, hace que los niños tengan un acceso mucho más fácil al servicio de cardiología. De manera alterna, se realizó en San Juan de Pasto la Brigada de Salud Visual por parte de la Fundación Volver, que contó con el apoyo de la Fundación Prema, en la que se atendieron un promedio de 250 niños, niñas y adolescentes, de los cuales cerca de 50 recibieron sus gafas y lentes medicados como donación. Lo ideal es diagnosticar a los pacientes antes de los 8 años de edad, que es la etapa de crecimiento y así evitar que tengan barreras en su desarrollo. Los efectos que más hemos encontrado son astigmatismos no corregidos, hipermetropías en los chiquitines, pero pues nada, la idea de esta brigada es poder detectar a tiempo y solucionarles sus alteraciones visuales. Muchos de ellos vienen de lugares muy lejanos y aprovechando que hacen este viaje para participar con la cardioinfantil decidimos que la Fundación Volver nos apoye en el examen oftalmológico, de esta forma un niño puede recibir los dos exámenes en el mismo día y la familia no tiene que hacer dos viajes. La Fundación Volver es una entidad sin ánimo de lucro con sede en Bogotá, creada en el año 2011 para invertir en el capital social del país y mejorar la calidad de vida de las personas a través de programas de promoción, atención, prevención y tratamiento en salud visual a comunidades vulnerables y de bajos recursos económicos. De un 100% que tengo que mirar que tenía 50 y con las gafas miramos nomás 95 o 94%, entonces me dijeron que tenía que utilizar las gafas. Ellos son buenos, acá me gusta, en el hospital infantil. La Junta Directiva y Monseñor Enrique Prado Bolaños nos sentimos completamente agradecidos precisamente por tener la posibilidad de que estas instituciones se unan y nos acompañen precisamente en algo que es fundamental que es el bienestar de los niños y niñas de nuestra región. El desarrollo de diferentes programas de responsabilidad social y valor agregado que ofrece el Hospital Infantil Los Ángeles fue una de las grandes fortalezas que determinó la entrega del certificado de acreditación en salud por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y el ICONTEC. Ángeles de buen corazón para devolverle a la sociedad niños sanos y felices. Te di sonrisas para la atención quirúrgica y rehabilitación de los niños con labio fisurado y paladar hendido en alianza con la Fundación Operación Sonrisa Colombia. El Centro Lúdico de Formación en Valores Humanos con el apoyo de la Fundación PREMA y el Aula Hospitalaria en convenio con la Fundación Telefónica fueron los programas de responsabilidad social exaltados por el organismo acreditador. Fundación Telefónica Fundación Telefónica Fundación Telefónica Fundación Telefónica